Siete vidas, chaval Está guapo el juego, eh A mí me está gustando, tío No sé si el juego estará hecho O sea, la animación estará hecha del juego O el... O sea, la animación estará hecha del juego O el juego estará hecha de la animación Pero, no sé, cualquiera de las dos Qué chuli, tío O sea, a mí me mola el juego, eh Te ha hecho en plan chorra ¡Quieto! Claro, y si vas por arriba, entonces ¿Por arriba qué hay? O sea, me refiero Que puedes ir por aquí abajo Que es la historia del juego La historia de la animación Pero por arriba, ¿qué hay, entonces? ¿Cuál? Esto solo es... Eso solo es para una vida que la gasta ahora mismo ¿No? Mira que me imaginaba yo ¡No! Vale Vale Con cuidado, eh Ahora Está guapa, eh Te haces una serie de esto Tranquilamente Muy de chill Lo que pasa es que es eso Que, claro, si yo ahora salgo del juego A ver a dónde Dónde se me graba la partida Que esa es otra Ya verás Como no me la cuenta ¡Oh, Dios! Una vida Que es que el bicho está obsesionado con las vidas Otra vida ¡No! ¡Me he quedado con una moneda! ¿Qué me dices? ¡Con una moneda! Quieto, parado Chaval Me he meto con los boss ¡Oh! El guardado ¡Oh, Dios! ¡Oh! Bueno, es igual Si no llegas ¿No? Yo quiero un boss Estaría guapo un boss, tío Eso no sé qué hace Me da miedo esto, eh Es que se va Cuando se apaga No lo puedes pisar Puede ser Puede ser, eh Que si se apaga No lo pisas Vale Hemos visto la almóndiga Hemos visto toda la zona esta ¡Mierda! ¡Mierda! No me arriesgo a coger esa vida La voy a perder ¡Pum! Soy gilipollos, ¿verdad? Bastante, además La perdí, tío Bueno, no pasa nada ¡Pum! La verdad es que no me pensaba yo Que me iba a morir de esa manera Paparapapa Paparapapa Paparapapapa Uy, 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 uy ¡No! Vale, espérate De chill De trunks Qué tonto soy, de verdad Pero soy tonto, ¿eh? Soy tontísimo, digo, de chill De tracks Y va, y la cago Vale Sigo pensando Han hecho un juego de esto O la serie Bueno, el vídeo salió del juego Pero, ¿qué tan largo puede llegar este juego? Pues claro, es lo que digo Si la mierda Porque si la parte de arriba También es de la historia No es muy larga la parte de arriba, ¿no? O es que la parte de arriba tiene su propia historia Tío, hay otra animación Estaría guapo otra animación No, mierda Se hace mierda Y va, y va, y va, y va, y va Milagro de Dios ¡Pum! A ver, estoy para adelante ¡No! ¡Soy tonto! ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! ¡Mirá que soy muy tonto! ¡No! ¡Uy! ¡Qué! No es tan fácil, ¿eh? ¡Pip, pip, 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 pip! ¡La monedita! ¡Las que no cogí! ¡Venga, va! ¡Uy! ¡Quieto, parado! Vale ¡Pip, pip, 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 pip! Bueno, aquí me da igual esto Vale ¿Pasamos zona? ¡Oh! ¡La máquina de vidas! La máquina... Esta era la máquina de vidas Que creaba vidas infinitas ¿Y esto hay basura? ¿No veis? La máquina de vidas ¡Ah! ¡Pero hemos coger las vidas! ¡Ja, ja! Entonces... ¡Uy! Se ha caído eso Entonces aquí Debería estar el rey ese, ¿no? ¡No! Gracias por ver el video.